Pues ya, ya quedaron después de unas horas, para ustedes van a ser unos minutitos, pero ya quedaron, ahí está la otra, es una, y acá está la otra, ya después de unas largas horas, ahí está una, y acá está la otra, son unas garras, que estas garras significan mucho en mi vida, y un trabajo 100% recomendable, aquí con los tatuadores, Erasmu Tatu, y Dionisio Villa, aquí están, son 100% confiables, recomendables, ¿dónde están ubicados para que la gente venga? En el centro de Chalco, en la avenida Matamoros, que haces esquina con Morelos, para el lado del 3B, de la vuelta, Chalco centro, dicen que tienen una promoción, no, este, no, ahorita no, no, dice que tienen una promoción, oye, córtale, güey, ¡Gracias! Gracias.